Bueno señores, buque lápiz y papel porque tenemos una información bastante importante. Un brote de salmonella ha afectado a casi 300 personas en 18 estados del país. Las autoridades del Departamento de Agricultura advierten que el pollo de la marca Foster Farms es el foco de la contaminación, específicamente los paquetes con el código, ahora sí apunte, P-6137-A. Lo que pueden ver en sus pantallas y las plantas procesadoras están ubicadas en California.